Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maus Bueno chicos, en el episodio anterior, en capítulos anteriores, disculpen si escuchan una puerta de metal gigante que se va a cerrar estrepitosamente en un momento Llegamos a una cueva porque descubrimos que la quarry necesitaba una enorme cantidad de combustibles Que hasta donde no te venga las mangueras no voy a poder hacer un sistema especializado en transporte y división de objetos para la quarry Para la misma quarry, la cual extraeba carbón para ponerla a funcionar El tema, alguien se puso con un soplador, cosa que me pone genial y no se si va a empezar a andar el lavarropas Pero todo perfecto para ponerme a grabar, saben Bien, el tema, encontramos este lugar con arcilla que voy a ver si empiezo a romper para llevarme un poco de padernal Este material es importante, es bauxite que, saben que a medida que vamos avanzando con los mods Vamos encontrando materiales que cada vez son más importantes Tengo dos picos de hierro, yo pensé que el levels, no un pico de hierro, el otro es un asado Yo pensé que el mod levels también iba a afectar Ah vale, me dio un pelín de lag Iba a afectar lo que vienen siendo asadas, picos normales y solo afecta las espadas Llevo un poco más de bauxita Que al fin y al cabo me sirve, me encanta que se pongan con un soplador de hojas en el momento que me pongo a grabar Y estamos de vuelta Van a escuchar un ruido, aparte de que creo que se va a escuchar un soplador Por lo tanto tengo que ponerle música de fondo a este capítulo Por lo tanto voy a tardar un pelín más en editarlo Por lo tanto, esto se va a subir un poquito más tarde Por lo tanto no sé si voy a poder grabar dos capítulos el día de hoy ¡Eh! Pero así de sencillo y cuando cierran la puerta la cierran mal Nada, ¿cuánto pasó desde que me puse a grabar? Cinco minutos Cinco minutos nada más y ya tengo gente que me entra a la casa Nada, que se ponen con un soplador de hojas Ahora lo único que falta es que pase el camión de la basura una hora que no suele pasar A romper las grandes y bueno, volverme loco Estoy tratando de grabar un capítulo al día Hoy, hoy, por primera vez en esta serie o segunda Voy a tratar de grabar dos capítulos seguidos Uno que puede ser dentro de la mina y otro que puede ser de construcción Porque saben que tenemos un enorme bosque, el cual pienso talar totalmente Van a ser un par de capítulos medio aburridos en cuanto a los crafteos O no, tal vez me crafte un arma aquí en Zafire Esto era algo cool Vale, tengo arena, quizás demasiada Y no estoy consiguiendo carbón Tengo el Zafire Lo bueno es que si uno, miren, les voy a contar un secreto Si uno inicia el mundo en creativo Y tiene el Ney instalado Puede utilizar como basurero la parte del costado del Ney Es algo que yo hago muy seguido Uy, estos Dragon Hems Me interesan pero no llevármelas Tengo un lingote de hierro que no lo necesito ahora Necesito más que nada llevarme un stack Vale, un stackcito de carbón No tengo nada encantado Lastimosamente me tendré que haber encantado por lo menos Medio pico de hierro Para poder extraer mayor cantidad Pero como esta mina no la vamos a volver a ver En mi vida Uno siempre tiene que pensar que en Minecraft Casi nunca va a obtener los recursos que hay en todo el mundo Así que es como una mina Que genero 60-70 minas alrededor del mundo Pero ninguna La llego a tocar bien ¿Saben lo que quiero decir? Por ejemplo En un chunk por ahí hay 200 diamantes O bueno, un chunk 50 diamantes Y nunca vas a tener O sí, porque hay gente que hace los chunks a fondo para buscar diamantes Por ejemplo, hay gente Hay Minecraft que se juegan de formas totalmente distintas A como uno lo juega normalmente Y a mí me parece excelente A mí me gusta ver a esas personas que juegan Minecraft en plan Como profesional ¿Saben? Que en 20 minutos Se pasan todo el juego Me voy a llevar las menas de hierro Porque tú tatis Y el otro día estaba hablando con John John Mamón John el dueño de las sandías Y me explicaba que hicieron un desafío Que igual lo traemos al canal Porque me gustó La idea El planteo de la idea está bueno No Pasarse en Minecraft Sin dar Golpes O sea Sin Sin dar golpes no Sin Quitar bloques Sería Utilizar creepers para las explosiones Craftear TNT Con dos creepers que se juntasen Y se matasen el uno al otro Y O Trabajar mucho con los cofres de De aldeas Y sería Encontrar aldeas Y se lo pasaron en tres horitas Tres horitas Donde obviamente los tipos jugaban a full Jugar a full me refiero a Bueno Ahora hago esto Y después me meto a hacer esto A mí el Minecraft en ese caso En ese estilo No me gusta tanto Me gusta más Así Un Minecraft sencillo Donde charlas Puedes dispersarte Que yo soy una persona muy de dispersarse Que es eso de Estar hablando Y perderse en medio de lo que Todo el Y además me gusta Me gusta Tener ese tiempo De desasosiego Donde uno puede hablar de sus cosas O hablar Simplemente Porque Ustedes ven la parte entretenida El jijis jajás Pero el otro día me tiré ¿Cuánto? Dos horas para preparar el episodio Para allanar todo el terreno Hoy vine directamente Y como lo que tenía que hacer Lo que tengo que hacer Es hacerme estamina Simplemente Entré al mundo Y me puse a grabar Voy a No quiero esto Voy a fijarme De picar la piedra Y el hierro No tengo más Antroches Little inconvenience ¿Saben? Voy a sacar el hierro Van a estar un poquito Oscura Oscura En lo que queda de episodio Voy a ver si encuentro Una Una rabina O por lo menos Un árbol Que se haya generado Bajo tierra Si la más Pasa todo el tiempo Un árbol Que se genere ¡Eh! Diamantes Lo bueno Es que con este Pipe de texturas Los diamantes Iluminan un poco El lea también Iluminan Vale Esto no es Lo que yo estoy Stackeando ¿Qué es esto? Esto es marble Esto es marble Pero voy a tirar Porque está poco Stackeado Esto es copa Vale Y el diamante Que lo tenemos aquí Vamos a picarlo Y tenemos Dos diamantes Por un lado Que voy a sacar Esto Esto Y esto Y tengo dos diamantes Y ahora son Cuatro diamantes ¿No? Si Vale Y espero que no Ya la va abajo Vale Y cinco diamantes Cinco diamantes Para la casa Ya me puedo hacer un hammer Que no me voy a gastar Los diamantes en un hammer Sino sencillamente En un pico ¿Por qué? Porque el hammer Se gasta mucho En piedra normal Y no No quiero Me voy a llevar Las dragon scales Que parece que Se rompen rápido La verdad Para hacer el mod De una super armadura ¿Sabes? Que tenemos dos Tengo que ir saliendo Aunque Tengo un mazo Totalmente Totalmente funcional Voy a picar Hacia arriba Así aprovecho esto Que es La lava aquí Recorre más Lo que tiene que recorrer ¿Ven? Ese problema De este pack de mods Que no sé Qué hace Que la lava Se mueva De esta forma Tan Poco natural Para minecraft Y Porque Seamos sinceros La lava Bueno Dependiendo El nivel de fundición Esto 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 le va a encantar Dependiendo El nivel de fundición De una aleación Que es El nivel de De qué tan caliente Está el líquido Porque esto Recuerden Que la lava Es piedra Líquida Por el calor Que ni tanto Si no irá a caer A llegar Si te dejas De cagamar Por suerte Tengo Encantado De esto Con alguna Protección Vale Tranquilos Esto es rubí Que me lo No Pero no lo puedo Picar con esto No No Ah si Me lo puedo llevar Pollo por Dios Eh Roca De amor por Jack Esto también Esto también Lagazo Ahí tengo Rubís Billeto Me llevo Otro rubí Y otro rubí más Vamos Que no para esto No sé que hay Zafiros y rubís Pero de varios mods Porque yo me acuerdo Que había un rubí Que creo que tiene La misma textura En mena Oh Textura en mena Ya hablo Como todo Un profesional De No 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 Eh carajo No Uff Uy Decí que quiso ir Hacia aquel lado Eh Creo que hay Un lago de lava Más arriba ¿No? Esto que es Mena de silicona Bueno La silicona Es importante No creo que sea buena idea Ponerme a picar aquí A ver Eh Voy a tirar las fences Ok Silicona Del Galacticraft ¿No? Galacticraft core Vale Hay un mod Que es el Galacticraft Y lo que hace el Galacticraft Core Es meter los minerales Del Galacticraft Uno puede prescindir Del Galacticraft core Si tiene un adón Del Galacticraft Que meta todos los Ores Nacho ¿Qué le pasa a la lava Hoy? Eh No tendré que estar Haciendo Vale Vale Eh Esto se me está yendo De las manos O sea No puedo picar Un bloque Estoy picando Haciendo shifting Porque donde me muera aquí Pierdo todos los minerales Y no quiero Vale Por aquí puedo picar Aquí también Vale Uff Me voy a ir Hacia La cueva Más cercana Sin lava De ser posible Lo malo Es que no tengo luz Lo bueno Creo que esto es Dragon's Gate No Titanium Bueno Por el momento No voy a agarrar Estos Ores Y quiero fijarme Una cosita Tengo carbón Si voy a llevarme Un stackcito Vale Los stacks Que no Que no Youtuber Jaja Que por cierto Yo Fui quizás Una de las personas Que más se frustró Cuando Señor Willyrex Y señor Stack Yo ya conté Una vez La historia Que 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 pasó Con los dos Youtubers Que por qué Quería Me gustaba verlos Y por qué Hice un mapa Que va más allá Del punto de vista De que me gusten Sus videos Va A un punto Totalmente Distinto Pero bueno Quienes sean Antiguos en el canal Sabrán Lo habré dicho O no lo habré dicho Pero El tema es que no No es simplemente Adminación por lo que hacen En Youtube Puede ser también Que lo oigan Son muy buenos en lo que hacen Y hacen lo que hacen Porque Les vino bien Yo hago esto Simplemente Porque me gusta Pero Me voy a quedar En esta curva Yo hice el mapa De Diminutos No sé si recuerdan Diminutos Fue una serie Que empecé Y nunca terminé Que querría Volver a empezar Porque la verdad El mapa estaba bueno Tendría que Tal vez Hacer una selección De mods Y actualizarlo Porque tengo ganas De actualizar ese mapa Saben O sacar otro Me gustaría Si sacar otro Otro mapita Otro mapita En la brevedad Tengo que hacer Un par de reviews De mods Y tal vez El próximo proyecto Así grande Que tenga Que no sea Esta serie Sea hacer Un mapa Para minecraft 1.14 Cuando salga La 1.14 De Diminutos A ver si Alguien lo quiere jugar Se lo mandare Al Algún youtuber Conocido A ver si Alguno pica Porque Les digo la verdad Me hubiese gustado Que lo hubiese jugado Más gente La verdad Era un mapa Muy épico Épico Que me llevó Muchas horas De trabajo Ustedes no No vieron Pero detrás de cámara De ese mapa Fueron 9 meses 9 mesesitos De De trabajo Para hacer un Mapa Que normalmente Uno no se da cuenta Pero uno Cuando termina Varios mapas Porque ese creo Que fue mi Cuarto mapa De minecraft Cuando uno Llega A cierto punto En un mapa Y que yo Los voy a jugar Mis mapas Porque Oigan Primero los hice Para jugarlos Uy Esto está boteando Los hice Para jugarlos O sea Que está bien Y ha pasado Tanto tiempo Que la mayoría De los conceptos Del mapa No me los acuerdo Así que Sería un desafío Para mí Hacer los mapas Tal vez A los que No sean Con mods Porque creo Que hice Uno Ah bueno Que la Union.14 Trae un montón De dinámicas Nuevas Al juego Las cuales Quiero empezar A Me gustaría Desarrollar Un mapa Así De aventura Face to face Saben que Estoy malísimo O sea Nunca usé Bloques de comandos Ni quiero usar Bloques de comandos En un mapa Porque Les tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo A A diamante A diamante Ah pero lo tengo que picar Con diamante Son malísimo En cuanto a bloques De comandos Así que Siempre me las termino Apañando Para poner carteles Y hacer distintas cosas En los mapas Porque no conozco De comandos Y siempre tengo miedo De que un servidor Traiga problemas Y no poder utilizar Los bloques De que ustedes No pueden utilizar Los bloques de comandos Y una y otra vez El otro día Me preguntó Si hasta Miren Yo preparo Un mundo de minecraft Con un launcher Siempre los preparo Launchers Porque Me es más fácil A mí Campiar de carpetas ¿Vale? Ya tengo minecraft premium Hace poco Volvió a restaurar Mi cuenta de minecraft premium Y la verdad Estoy bastante contento Porque me puedo meter A los servidores premium Y esas cosas ¿Vale? Que posiblemente Hoy no Hoy no Pero tengo ganas De grabar PvP Otra vez Y transmitirlo en directo Y sentirme bien Otra vez Jugando PvP Porque no lo podía jugar Por ese tema Que no podía Sí que esto Es de un bloque de altura Ya tengo que salir Si voy saliendo Aunque quiero más diamante Pero no tengo No tengo No tengo madera Ni utensilios Para hacerme un pico Bueno Ahora Yo había perdido Mi cuenta de minecraft premium Y ven que me perdí Esa fue una pequeña pérdida Y creo que estoy reconstruyendo Un concepto Pero yo tenía minecraft premium Y lo perdí Porque la cuenta de Mojang Es una porquería Porque la página de Mojang Es una porquería Una sagrada porquería Pero sagrada ¿Eh? Que se pudrió O sea No sé qué pasó Que de un día al otro Cierto que no tengo No tengo Antorchas De un día para el otro Pop Dejó de funcionar Mi cuenta Mi cuenta premium Y yo dije Bueno Habrá algún error En el minecraft Que no me deje usar Entré a la página De De Mojang Para Ver mi minecraft premium Para ver Mi cuenta de minecraft Simplemente Y No me dejaba entrar Habían puesto un captcha O un código O algo por el estilo Y yo Respondía a las preguntas Del código Y Y pasaba lo que pasaba No me dejaba entrar No dejaba entrar Decía que era un robot Que no sé qué sé yo O yo era muy estúpido Y respondía mal Siempre las preguntas Cosa que creo que no es Porque Son Cinco preguntas Que no sé Para qué son cinco Una atrás de la otra Y las contestaba Todas Pero todas Y Y me decía que no 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 Hasta que en un momento Dije Listo ¿Qué pasa? ¿Puedo jugar minecraft igual? Solo tengo que descargarme un launcher Y desde entonces Comprendí Que el launcher de minecraft Aunque no lo entiendan Y sea No premium Para jugarlo tú solo Para hacer mapas Para un montón de cosas Sirve más Que Minecraft premium Y es la verdad Es la verdad Porque puedes hacer Un montón de configuraciones Que en Minecraft premium No puedes hacer Puedes tocar Un montón de cosas Que en Minecraft premium No puedes tocar Y Con decirte que puedes Prediseñar La skin cada vez que entras En el Minecraft premium Tienen que esperar un tiempo Para modificarte la skin Si yo el día de mañana Quiero hacer un mapa de aventuras Y Y simplemente cambiar la skin Hago Toco el pack de texturas Me hago varios packs de texturas Con copias Cambio la La carpeta Y me grabo Me grabo una historia de minecraft ¿Saben? Que para eso En un Minecraft premium Tienes que esperar Un mes Para cambiarte la skin cada vez O tener un launcher Que te cambie la skin Que vos elijas Que hay uno Es el launcher Phoenix Creo que es Pero bueno También cada launcher Tiene sus propias Comodidades Y hay que Hay que entenderlos ¿No? Estoy buscando Un punto Que creo que va a ser este La pala esta La tengo con eficiencia Así que si hago así Va a ir más rápido Porque quiero llegar Hasta Pero macho A mi me dice Esto Que el punto más rápido De llegar a donde Yo estoy queriendo llegar Es por aquí Aquí no? Sí aquí Porque yo quiero No sé si están viendo Pero aquí Hay una unión Con otra cueva Que como esta ya está Muy explorada Hay algo circular Allá al fondo Que no sé que es Pero no quiero Porque por ahí Es algo de Minecraft normal No sé cuánto llevo de grabación Veinte minutitos Con diecinueve Decí que me puedo fijar Aprendí Que puedo ver Cuánto llevo de grabación Lo que estoy buscando Es una No una ravine Sino Lo que lo antecede No me quiero quedar Sin pico aquí abajo Porque quedarme sin pico Es una soberana liada Y no tengo madera Vale Y esto No sé cuánto Cuántas picadas Le quedan Vale No sé que es por aquí La entrada Vale A qué A qué me refiero Con entrada Por aquí Supuestamente Tendría que haber Van a ver a oscuras Un minutito Chicos Eh Creo que es por aquí Pero es una lástima Que sea me bajada Vale La pala Porque si no Bien 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 Aquí Tengo que estar Abajo En ácido Voy a caer Bueno El ácido brilla Así que No me molesta Pero aquí Tiene que haber otra cura Tengo miedo De que este pico Se me rompa Por lo tanto Lo voy a usar En single O sea En modo Bloque a bloque Es como lava ¿Saben? Lo más gracioso Es que no es lava Pero es como lava A ver Voy a ir poniendo bloques Si esto ya Conecta al exterior Me parece perfecto Eh O no Vale 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 Voy a quitar No Quizás Estoy tratando De No picar Pero tengo que pasar Por ácido Y el ácido Pega fuerte Es un monstruo Grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia De la gente Esa Linda canción Muy buena Ya ni me acuerdo De quien era Pero linda canción Me la hacían cantar En el colegio Para hacer saber De las injusticias sociales Y bla 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 Cosa que Cosa que de grande Uno se termina olvidando Que bueno Yo no Porque trato de tener Siempre presente Ese tipo de cosas Pero La mayoría De la gente Se termina olvidando De conceptos Que cuando era chico Era la rajatabla Los tenía que aprender bien Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Como por ejemplo No insultar chicos Eh Que al principio Uno los tiene Mira La pala Se ve como un pico Así que lo voy a usar Como pico Y Y eso Uno Cuando es chico Le enseñan Modales Moderación Eh Entendimiento Eh Y un montón de conceptos Que después de grande No voy a decir Que le terminan Eh Chupando un comino Pero les terminan Chupando un comino ¿Vale? Eh Esto es Petróleo ¿No? Si Voy a tratar de No No pisar petróleo No matarme Pisando petróleo Sería genial Esto Se complica Aquí Pero creo que puedo Hacer una paña Por aquí No Por aquí Justamente Vale Aquí pongo unas escaleras Y paso Y aquí otro más Estoy Yo veo Porque el petróleo Es más Oscuro Hay que tener cuidado Eso es un cofre Por favor Dame antorrochas Porque hay un cofre Aquí A ver Porque hay un cofre Aquí de la nada Con dos diamantes Y semillas de Bueno Sandía Que quiero Quiero Sí Quiero sandía Vale Me llevo esto Una emeralda Che Eh Porque este cofre Estaba aquí Así nada más Vale Botas Arco Una shuttle Que me voy a llevar Una shuttle Es una montura Para los que no No dominen mucho Pero parece ser Que se spawnean Cofres en las minas Así Porque sí Y no es el primero Que veo Solo que el que vi yo Estaba más vacío Mucho más vacío Que este Voy a llevarme esto Y creo que vi oritos Sí, oritos Que me va a venir bien Para la mochila Porque ya tengo el diamante Bueno Tengo más diamantes Me llevé más diamantes Al final Así que Voy a ver si Encuentro una salida Eh Sin tener que Sin tener que picar A ver Tengo la pala Que funciona como pico Que ya es una locura Eh Como pica de rápido Y tengo el pico El martillo Que se gasta rápido Si lo utilizamos En modo martillo Pero si lo usamos En modo En modo normal Disculpen si no ven nada Pero yo sé que En las grabaciones Ustedes lo ven más que yo Simplemente porque Le aumentan el brillo A su youtube Y listo O a su computadora Pero yo Estoy con Una pc Una cpu Que opaca Tengo el Creo que esto En brightness Si Y Bueno Prácticamente Pueden ver mejor Mucho mejor Que yo En el minecraft Por ejemplo Este bond Casi ni lo veo yo Pero ustedes Lo deben de ver Perfectamente Y ahora que se prendió Fuego Mucho mejor Esto no es Subida Pero esto si parece Estoy tratando De encontrar Una Bueno estoy tratando De encontrar Esto Justamente Vale Esto tiene Toda la pinta De ser una salida ¿No? O sea ¿Qué te pasa Esto es salida Esto es salida Con dos cojones No tengo bloques Así Si Tengo arena Tengo arena Que me voy a ir A la mierda Bueno Vamos subiendo Hay un alien Ahí abajo Así que Vale Esto es marble ¿No? Si dije arena Ahora vengo chicos A un minicorte Y vengo Bueno chicos Ya estoy de vuelta Alguien vendiendo Un vendedor Un vendedor ambulante Que me sería muy fácil No prestarle atención ¿Vale? Pero siempre hay que tratar De salir Aunque sea Para decirles que no Porque si no Capaz de ponerse Insistente el señor Y empezar a patear la puerta Una vez Una vez pasó Saben que Pero eran otras cosas Era ¿Vieron esos religiosos? Ahora no me acuerdo bien Que iglesia es Pero era ¿Cómo eran? Bueno Unos que pasan siempre Pasando la palabra del señor Que Tipo Publicistas Publicistas De De religión Y Y bueno Te ven Te ven que estás adentro De la casa Un poco más Te tiran la puerta abajo Eso es de slimes Creo que me puedo meter En uno de estos Cosos de slimes Y salir Y ver si encuentro Más diamantes Porque estos creo que Tenían cofres adentro Bueno Voy a dejar que le peguen Lo que sea que le estén Pegando Un medabot Bueno No sé que me he sabido Así que Me cepillo a los dos Me quedo con la experiencia Y salgo al medabaca ¿Saben? Eh Agradeceme Ups No tuve en cuenta El ácido Suerte amigo Llegarás a Llegarás a China Hijo Pobrecito ¿No? Eh Voy a meterme Aquí un momento Yo tendré que ir yendo Para la casa Eh No 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 Porque me acuerdo Que Esto era Ella era chimbioso Eh Con los slimes Nada más Como para meterme Ahí adentro Y tener Aliens y slimes Adentro de Del mismo agujero ¿Saben? Del mismo De los mismos Cinco centímetros De agujero ¿Saben? No No me parece conveniente Eh Vamos directo a la casa Y despedimos Creo que llegando a la casa O construyendo un poco Talando un poco Los árboles Tengo que hacerme un martillo nuevo Eh Tengo semillas de sandía Que parecen un poco raras Así que las voy a plantar Voy a Reparar El pico O el martillo Y Y la pala Que tendría que encantar El martillo también Sí Pero creo que me va a salir Medio carito O ponerle un encantamiento Base Para poder Repararlo Miren Como tengo Fuego en la espada Simplemente de subirle Nivelé Eh Voy a matar a las vacas Y me quedo con comida Y cuero gratis Lo mismo que hice En el capítulo anterior Pero ahora Vale Me quedo con esto Esto Además me sueltan Esas esencias de vaca De alma Que me vienen bien No sé por qué Hay tanta vaca aquí Y tengo aparte Looting En la espada Y me viene de maravilla Porque ya tengo 27 de cuero Y 40 de carne Esto funciona mejor Que un hombro No sé si se habrán dado cuenta Vale En esta dirección Tengo que ir Así que tendré que escalar La montaña Así que todo lo que sea Matar vacas Ahora me viene bien Y ovejas también Me escalan bien Y otra oveja Porque no En realidad no tendré que hacerlo Simplemente por los niveles De experiencia Que me viene Me viene de maravilla Voy a ver si puedo Escalar la montaña Sin poner bloques Porque no quiero desperdiciar Los bloques Que me traje Que vengo Medio justo Y todo esto Se va a terminar Transformando En En bloques Que vamos a utilizar Para la casa Así que No me parece bien Perderlos La arena Va a usarse Debe ser Para cristal Así que Mal a mal Siempre va a servir Me voy a encantar Un hacha Con irrompibilidad 100 De ser necesario Estas dungeons De aquí Me tengo que poner A explorarlas Porque seguro Traen Cosas interesantes O importantes Y no No las quiero perder De vista Joder Que lejos que me quedó La casa No sé No sé cuánto Habría recorrido Ojo tierra Pero ya tendría Que estar llegando Es más Tendría que estar Viendo Eso diría Atrás Un catabazas Tendría que estar Viendo Algún lugar Esto es Una manada De creepers O sea Creepers O sea Un océano De mobs Para el que me está costando Matar Bueno Bueno Cuánta vida Tiene este Bueno Bueno Quinto verde Me dejó La de tú también Simplemente Por la experiencia Estoy diciendo esto Que no ¿Qué eres tú? Level 13 Looks like Already Disarvival No sé No sé Que me dijeron Pero Otro creeper No sé experiencia Otra vaca Más comida Vale No sé si agarré Perfecto Me dijeron Que obtuve Lo que obtuve El demon Blood La sangre De vampiro En el capítulo Anterior Bueno En el capítulo Los anteriores Por lo cual Conseguí mi stand Que es Por si no lo vieron Hechos Vale Voy a llevarlo Porque creo que madura Dependiendo los pasos Y tendría que haberlo hecho Apenas salir de la cueva Porque por ahí Esta cosa evoluciona Y no Hace algo ¿Sabes? Si De primeras Nada De primeras Me está siguiendo Y atrás La gaso Es un huevo Es un huevo Bastante feo A ver Supuestamente Tendría que hacer algo Vale Los otros Están Si hacen Pero este no En cuanto pueda Te voy a cambiar Hijo mío En cuanto se consiga Otra sangre de moño Me crafteo un Que tengo que ver Como se craftea Pero Me lo crafteo Y te cambio Por otro ¿Vale? Como una esposa No Pobrecita A todas las esposas Que estén viendo esto No es nada Señores Conserven a sus mujeres Mujeres Conserven a sus hombres Finiquitada la cosa No me quiero poner Ningún tema de eso Porque por ahí Me salta algún loco Diciéndome La mouse Fixista O algo por el estilo Que por cualquier comentario Ya me saltan al cuello ¿Saben? Eh Somos pocos Pero Los que a mí me saltan al cuello Por cualquier tontería ¿Eh? O sea No me dejan Pasar una Y si me dejasen Pasar una Uh Del desastre Quedaría Vale Esto yo Yo lo exploré Todo bien ¿No? Me pregunto Si habrá Algo abajo De esto No Un poquito más Más lejos Porque yo me acuerdo Me acuerdo De las cagadas Que me mando El 20% De las veces Me pareció Que van a ser Un poco más lento A ver No tengo todas las Las de Menebla No me acuerdo Todas las texturas De Minecraft Pero este Minecraft Se siente un poco apagado A ver Quiero decirles una cosa Que si yo me pongo El Minecraft En vanilla En textura vanilla En este momento Aparecen unas cosas De feas En En las construcciones De mi casa Que Uff Uff ¿Para qué te cuento Muñeco? Vale Ahora simplemente Es Venir aquí Para este Y Voy a hacer un par de Voy a aprovechar Y voy a hacer un par de crafteos Así lo deja funcionando Para el capítulo que viene Primero voy a meter a A cocinar el marble Tengo lava En algún lugar De la casa Así que voy a poner A funcionar Con un tanque de lava Al coso Antes que carbón ¿Vale? Si me parece Más práctico Hacer poner a funcionar El acuario En los primeros momentos Con lava Que con carbón Esto Todo esto Me va a servir Para la construcción Esto Me sirve Para hacer unas tuberías Y las voy a buscar Tubería Tuve tubería Que bonita que es la vida En que nací Vale El tema Creo que son estas tuberías ¿Vale? Que son Tubería Para transporte De diamante Ordena objetos ¿Vale? Se necesitan Dos diamantes Y un cristal Cristal Tengo cuatro Y además Se necesitan Dos diamantes Por cada una ¿Qué pasa? Que voy a hacerme Dieciséis ¿Vale? Y aún así Me voy a alcanzar Para un pico de diamante Y para una mochila ¿Vale? ¿Por qué me hago dieciséis? Ya van a ver Me voy a hacer El pico de diamante Vale Pero necesito palos Por lo tanto Aún no me lo puedo hacer No sé si tengo Un hacha aquí perdida Entre las cosas No, no tengo Pero me voy a buscar Palos igual Que Ahora después Me voy a craftear Un hacha de hierro Encantar Todo lo que les dije Pero creo que Con la pala Igual Los bloques salen Sí Y salen bastante rápido Vale Me llevo esto El hecho es este No sé cuándo van a ser Tampoco Tampoco sé Si me interesa Que nazca Lo bueno es que Se pueden guardar Estas cosas Después Si resulta productivo Antes de que encuentre Más sangre de moño Me lo quedo ¿Saben? Pero Si no No Vale Tenemos un pico de diamante Que va a servir Pero muchísimo Y Voy a hacer Una Bug Vale Creo que es Bug Vale Está puesta la mayor No Bug Vale Tenemos Una Bug What the fuck Una lata en el viento La que me faltaba Epic Shader Grab Bug Bug Del custom mpc No me sirve Necesito Del Alt64 Extra Vale Creo que esto Ahora si funciona Es una lata Vale Bueno Necesito la bag De electro utilities Que es Mochila Pero como Yo perdí la mía Acá está Se hace con Un diamante Dos Bueno Un bloque de oro Y lana Y creo que se puede Saco dorado En almacenamiento Con Reincarnati Vale Que se hace con Dos de madera mágica Se hace con Dos lingotes de oro Vale oro Un diamante Y un cofre Bien Creo que cofres Tenía yo aquí Cofre Vale Voy a dejar Cosas del minecraft Vanila Como por ejemplo Una shuttle Voy a dejar Aquí dentro De los bloques Cosas Como por ejemplo Arena Madera de abedul Y esto Palos también Y me voy a hacer La charla No La bag Con oro Obviamente Que necesito Oro a mansalva Aquí no hay minerales Aquí sí Vale Dos de oro Que no me sirve Ni para empezar Yo creo que había dejado Cocinando oro Yo antes Y lana Lana de ovejas Ahora tengo que ver Si tengo lana Porque se imaginan Que no tengo Y esto ya es Una risa Oro tampoco tengo Parece ser Voy a cocinar La mitad Y la otra mitad Aquí Cierto que esta cosita Me acabo de acordar Que esta cosita Que tengo en el inventario Chupa comida La chupa en realidad Literalmente Esto 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 Vale Un poquito más de carbón Por favor Carbón 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 Aquí Ah Bueno Menos mal Que fui Menos mal Que fui A buscar carbón Porque si no Me quedo fino Que por cierto Creo que tengo Lingotes de acero Aquí metidos Tendría que haber salido Después tengo que ver eso Vale Meto La mitad Y el Horro Vale El horro Ahí estamos Y tengo 6 En cuanto tengan 9 Perfecto Voy a bajar Y voy a fijarme si tengo lana Vale Lana Y tengo 4 De lana Perfecto Justo En realidad Demasiado justo En realidad Me tengo que hacer un cubo Voy a poner a Funcionar la Quarry Y voy a tener la Vag Y nada y menos Listo Esto lo vuelvo a Normal Lo vuelvo a Normal Ahí estamos Y esto era tal que Así Así No Primero Me tengo que hacer el Bloque De oro Estas mochilas Gastan una enorme cantidad De recursos Vale Esto Mesa Cofre En realidad Ninguna mesa Esto Y me gaste Todos los bloques Los lingotes de diamante En una plaza Era un cofre En una mesa De trabajo Bien La amamos Bien Épico Lo tuyo Muy épico Epiquísimo 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 Vale Me llevo este Porque se reinicio El click What Y ahora este Bien Y lo vamos a cambiar Por Mucha porquería Aquí metida El popo El popo No nos sirve Vale Tengo 8 Se van a transformar En un En un cofre Aquí Vale 8 que me dan Un cofre El cofre Que lo meto aquí Esto lo meto aquí Esto lo meto aquí 2 de oro Y 4 de lana Vale Y tenemos El saco Dorado De almacenamiento Que era Una mochila Ahora Vamos a terminar El episodio Primero el cubo De lava El cubo Vamos a hacer El cubo El cubo No cubo Un cubo Esto me va a servir Para hacerme Un par de cubiletes Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Vale Que normalmente estoy utilizando los cubos para otras cosas Pero bueno Bien Lava Lava si mal no recuerdo Se veía desde el minimapa Para allá Atrás de Me encanta que el eco es Yo me caigo Y él se cae detrás de mí Bien Vamos por el costado de la casa Vamos rápido hacia el lugar Que lava Que es Al lado de un grupo de árboles Por allá atrás Aquí está el simbradío Que lo tengo que terminar todavía Que es Una Una cuenta pendiente Por así decirlo Que había una Creo que todos los perros van al cielo Que linda No Había una película Mucho mejor Que ahora les digo el nombre Esperen que me tengo que guardar Vale Echo Si Se prenderá fuego Este animal Me interesa que se prenda fuego No 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 era todos los perros van al cielo Baldo Baldo creo que era Baldo No me suena No me suena Balto Bardo No Bardo es un personaje LOL Bardito Balto Balto era Si Balto 1, 2 y 3 Que linda película Yo me acuerdo que pasaba Llegaba esa película Y era Ponerme enfrente A la A la televisión Y me la ponía a ver Macho Que linda película Para los chicos Si no No la han visto Balto Es una máquina Esta película La verdad No hay No hay nada Que envidiarle Tenemos una buena Generación de RF Que creo que esto No sé durante cuánto tiempo Va Va a calentar Pero Es lava Así que Esto va a empezar a trabajar Como nunca ha trabajado En su vida Y Tengo que hacerme Después tuberías normales Conectarlas aquí Y listo Vamos a hacer los encantamientos Esto va a empezar a procesar Toda la piedra La voy a tirar Pero Lo que a mi me interesa Bueno No tendría que tirarla Pero bueno Así estamos señores Cuando se compleje Este Un cofre Simplemente Voy a empezar A stackear Las cajas Del Inmersive En generating Y listo Vale Esto ya creció Vamos aquí Y vamos a ver Que hacemos Con las herramientas Primero Este pico Lo voy a terminar De gastar Porque ya no me interesa La pala Esta La voy a reparar Porque la vamos a seguir utilizando El coste de reparación Es 3 Así que no es nada En esta En este nivel Voy a ponerle Eficiencia 4 Y un punto más De irrompibilidad Y listo Tenemos eficiencia 4 De irrompibilidad 3 No De irrompibilidad 2 Listo Me la llevo Y el pico Vamos a empezar A poner Overdrive Vale Necesito 9 niveles De experiencia Así que Algo se te va a tener Que quedar Sin niveles Que va a ser La pechera Ah Esto tiene Protección X Vamos a sacarle Un par de protecciones Vamos a dejarlo En 5 Menos 10 Ah Miren El Coste de encantamiento 6 Es igual que el 5 Así que esto Bien Vamos a ponernos La pechera Y ahora si El pico Nos lo encantamos Con Overdrive Vale Que es sobre escritura Que es para Que no se pierda El pico Y la espada Por último Vamos a meterle Irrompibilidad Básica Con esto Es suficiente Y listo Y le reparamos Que el coste Ahora es 1 Vale chicos Con esto Terminamos Este episodio De De en el futuro Espero que les haya gustado Mucho De ser así Dejen un buen like Esperen un minutito No Como era que se saltaba Esto Espero que les haya gustado Mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más De en el futuro Con Serpi Esto no lo puedo saltar De ninguna forma En serio Lo hice tan Tan raro De Serpi La Mouse Cualquier duda Consulta O cualquier cosa Que tengan Para decir Sobre los Los episodios Siempre estoy abierto A recomendaciones Saben Y más si vienen De mis suscriptores Lo que voy a hacer Es aumentar El ratio Vale Vale Y esto Y el ratio De la gravedad Y creo que ahora Bien No quería irme Sin dejar Esto a punto Quiero salir De la gravedad Ahora Y no puedo Vale Necesito Un bloque Más de lo que sea Por favor Este Este Lo que se Ahí está Uff Vale Dentro Si me paro Aquí No hay gravedad Vale Ahora si hay gravedad Menudo Dicho asqueroso ¿Qué fue ese ruido? Simplemente Mi cosa Vale Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Chicos Antes que nada Aquí había una reina La mate Esto no sé para qué capítulo va a entrar Voy a dejarlo al final del otro capítulo Y bueno Básicamente había una reina De estos bichos De aliens Y nada La mate Y me ha llevado una cantidad de niveles de experiencia de infarto Estaba haciendo algo con tuberías Que lo voy a mostrar en el siguiente capítulo Y lo pondré a dar en el siguiente capítulo Así que nada Los vemos en el siguiente capítulo Adiós